hola chicos como estan el video de aqui en chagueland chicos vamos a ver un nuevo episodio de minecraft aquí en rebel sim team c vamos a buscar arañas chicos eso es lo que necesitamos arañitas para poder sacar nuestra querida mochila que nos va a ayudar muchísimo obviamente esto no va a ser una tarea fácil porque necesitamos muchos papiros que se hacen con la tela de araña no la tela sino la seda que botan que esa seda la utilizan para obviamente formar la tela araña no? las arañas la escupen y eso hace que ese es como el como asi como spider man cuando bota su si podríamos decirle tela no? la tela porque de la araña no? tela de araña y ahí hay una vaca con un gorro y ahí hay una cueva fíjense arriba hay una cueva asi que va a ser genial ir ahí arriba no se que podemos encontrarnos la verdad pero pero en busca de la aventura y allí hay otra cosa muy extraña fíjense Una vaca con un gorro enorme Con un gorro enorme Que raro eso Muy raro Tardis hat Que mierda es eso A quien se le ocurre eso No se Me parece extrañisimo la verdad Un Tardis hat Que mierda es un Tardis hat Chicos Disculpenme si soy un poco carabatero Se los vuelvo a repetir Pero cuando estas bajo la emoción Y la presión De encontrar arañas fugitivas Obviamente Cambia un poco la cosa Y te da un poco de emoción Y esa emoción te genera adrenalina Y esa adrenalina te genera decir carabatos Así que Viene a ser parte Un poco de lo que De la emoción del juego Si no, no tendría sentido Si no tuviera emoción Y estuviéramos aburridos hablando Sería Inconsecuente hacer esta serie ¿No? Yo dije que iba a sacar solamente Este tipo de material No otro Así que vamos a sacarlo Obviamente Así que vamos a ver Vamos a seguir Poniendo Antorchas Yo creo que va a ser Muy difícil Encontrar Arañas En serio Ya lo estoy viendo Ya Estamos recién empezando Y ya se nos ha hecho Bastante difícil O sea que Se nos va a ser Yo creo que Más difícil Aún Esta por ejemplo Es una cueva Que no tiene nada Probablemente De noche Sea mejor Pues acá no hay nada No vale la pena Quedarse la verdad Más allá De 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 este material Que es el Hierro No Nada más Es lo único Que el hierro Si vale la pena Porque claro Nos crea las armaduras Y las armas Y todo esto Y hemos encontrado Bastante hierro La verdad No es tan Tan Normal Encontrar Tanto hierro O sea Generalmente Encuentras Pero no tanto Fíjense Aquí Está lleno Ya con esto Hicimos la América En hierro Por lo menos Nos va a durar Un buen tiempo Y no vamos a tener Que estar mirando Abajo de la casa ¿No? Pero vamos a seguir Explorando Porque Obviamente Que Bueno Primero No queremos morir Eso es lo primero Tengo 53 Bloques de hierro Eso es mucho Segundo Queremos encontrar Arañas ¿No? Y tercero Queremos hacer La mochila Así que Todo es parte De una cadena Teniendo las herramientas Necesarias Podremos encontrar Arañas Y acá hay una araña Fíjense Arañita Arañita Arañota Y eso es lo que necesitamos Que son estas cosas Strings Son cuerdas 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 Y yo le digo Tela de araña Así que Ok Genial Araña 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 Con un gorro Genial Genial Otro gorro Y otro gorro Y el string Obviamente Que es Muy buena Muy buena Si encontráramos Tal vez Wow Otra araña Si encontráramos Tal vez Por ejemplo Un spawner De araña Uy Sería Pero Ya Increíble Siguen saliendo Voy a echarme Para atrás Este tipo Debe pegar Bien fuerte Con esa espada Por lo menos Pero nunca Bota la espada Así que Todas las arañas Salieron De acá Así que Bueno Esos son Los que más Detesto En mi puta Perra Vida Y no le hace Nada Fíjense Eso Y es Simple y llanamente Un arquero O sea Es un arquero Vasallo Cualquiera No 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 es nada Más Que eso No he querido Sacar el carbón Porque Si no Nos demoraríamos Muchísimo Solo hemos venido En busca De arañas Y Eso es lo que Buscaremos Tranquilos Que tengo Otra pica Y otra espada Así que No se preocupen Y ese Se cayó Ahí Y Wow Extraterrestre Extraterrestre Hola Extraterrestre Hola amigo Mío Uh Dos Extraterrestres Dos Putos Extraterrestres No No ¿Por qué Puta Mierda Madre Pasa eso Y esta Mierda Es lejísimos Estamos Allá Wow No Estamos Allá Entonces Voy a marcar Y ver Estamos Muy lejos Yo no sé Si Bueno No sé Chicos Tengo que Llegar Allá Me encuentro Justo Con dos Extraterrestres Eso es Una Mierda Lo que Si Debería Como que Borrarse Borrarse Voy a Sacar Esto Necesito Debería Borrarse Las Muertes Que Ya Tengo O sea Cuando digo Borrarse Me refiero A Del Mapa Así Que Vamos A ver Necesito Recuperar Mi Cuerpo Si O Si Teníamos Muchas Muchas Cosas No Pensé Que Me Encontraría Con Dos Extraterrestres La La Verdad Y Ahí Viene Un Es Creep Explosivo No Voy a Enfrentarme A Nadie Porque Tenemos Claro De Que Nos Van A Matar O sea Solamente Queremos Llegar Y Cavar El Cuerpo Y Tratar De Salir Vivos De Ahí Voy A Correr Y Ahí Hay Un Enderman Fíjense Entonces Estoy Cerca A Muchos Monstruos Así Que Tengo Que Irme Son Monstruos Chicos Ballenas Que Locura Estoy Lejos De Cualquier Mierda Pero Estoy Yendo Al Lado De Ronio Tengo Que Para Ya Se Va Explotar Ese Tipo Tengo Que Que Para Allá Y Justo Nos Pilla La Noche Si Eso Yo Creo Que Es Lo Peor Viene Ahí Viene Ahí Atrás Explota Y Queda La Cagada No No Va a Explotar Ese Es Un Zombie Cualquiera Bueno Pero Igual Viene Bien Rápido Camina Bastante Rápido La Verdad Y Voy A Tratar De Esquivar Los Arqueros Que Vi Ahí No Los Queríamos Tomar En Serio Entonces Sigo Yendo Mal Entonces Tengo Que Para Allá Si Pasara La Noche Sería Genial En serio Allá Está Está Bastante Lejos Bastante Lejos Y Fíjense Que Allá Hay Dos Arqueros No Los Queremos Enfrentar No No Los Queremos Enfrentar Ni Cagando Aquí Vamos A jugar Al Ninja Porque Enfrentar A cualquiera De Ellos En Este Momento Estamos Con Desventaja Entonces Ya vimos Ballenas Fíjense Que Ahí Hay Una Ballena También Los Puntos Blancos Son Ballenas En El Agua Si Si Ese Es Mi Huerzo Estoy Seguro Por lo Menos Acá No Hay Tanto Monstruo Por lo Menos Aquí No Hay Tanto Monstruo Si Eso Es Verdad Pero Claro Lo Que No Quiero Es Encontrarme Con Esos Marcianos La Verdad Ojalá Que No Estén Ojalá Que Se Hayan Ido Porque Claro Volver No Señor Entonces Voy a Aversarlo Voy a Ver Bien Como Lo Hago Tengo Que Es Una Estrategia Porque Están Allá Les Voy a Esperar Un Rato Y Me Voy A Alejar No Quiero Que Me Exploten La Cara Puto 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 No Están Pareciera Que No Están Fíjense Todo Lo Que Perdí O sea Perdí Muchísimo Pareciera Que Tengo Todo Pareciera No Si Creo Que Si Bueno Vamos A Ver La La Entonces No Queremos Morir Estábamos Siempre En Busca De Telarañas Chicos Y Los Encontramos Con Los Marcianos Estos Oh Nada Que Pero Bueno No Los Veo Ojo No Los Veo Probablemente Estén No Creo Que Se Hayan Desaparecido La Verdad Estoy Sacando Mucho Hierro Es Allí Hay Un Arquero Es Que Era Un Poco Ver No No Veo Mucho La Verdad Y Hay Más Hierro Fíjense Todo El Hierro Que Hay Tengo Que Matarlo Hay Muchísimo Hierro Wow ¿Por qué Tanto Hierro Acá? En serio Es como Que Nunca Me había Encontrado Tanto Hierro En Mi Puta Vida Creo Que Ya Con Esto De Hierro O sea Voy a Sigue Sacando No Voy a Dejar De Sacar Porque El Hierro Es Bien Útil Creo Que Es Uno De Los Más Útiles El Oro No Es Tan Bueno Para Mi Por Lo Menos Y Sale Muy Poco Oro Entonces Todo Lo Que Venga Hierro Bien Venido En serio Quiero Mirar Un Poco Más Porque Aquí Había Otro Entonces Me voy A subir Y Desde Acá Le voy A pegar A Este Zombie Que Tiene Un Cofre De Sombrero Que Ya Lo Habíamos Sacado Así Que No Nos Los Marco Bueno A Ver Nosotros Vinimos Por Arañas Si O No Pero Aún No Caen O sea Aún No Hay Arañas Hemos Visto Una Nada Más O Dos Creo No Es Un Murciélago No Se Si El Murciélago No Nos Hace Daño La Verdad Entonces Eso No Lo Va a Sacar El Copper No Vamos A ver Entonces La Piedra Es Lo Que Menos Me Interesa Eso También Es Lo Que Menos Me Interesa Esta Es Miner Deer Puede Servir De Algo Esta Es Bastante Grande Fíjense Que Bueno Hemos Encontrado Más Hierro Quiero Quiero Tener La BP Pero Nos Vamos A Maravar Es Episodios Chicos Ok Así Que Nada Chicos Yo Lo Voy Ajar Hasta Aca Ya Ya Saben Suscribanse Déjenmela Comenten Bajo El Video Y Si Les Encanta El Canal Chicos Compártanlo Me Muchas Gracias Por Todo Y Espero Verlos En Un Próximo Episodio De Rebel Team Sé Que Aún Falta Muchisimo Chicos Muchisimo Estamos Recién 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 Empezando A Osea Recién Empezando Este Tema La Verdad No 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 Se Hay Mucho Que Explorar La Verdad Entonces Esta Cueda Ya No Tiene Más Que Explorar Y No Bueno La Estamos Bien Pobres Tenemos Cuatro Terarañas Nada Más Es Muy Poco Entonces Podría A lo mejor Llevarme Un poco De Esto Pero Bueno Ya Los veo En Un Próximo Episodio